Bienvenidos amigas del Ibero a una nueva edición del resumen de la fecha. En esta oportunidad tendremos todo lo acontecido en la jornada número 27. Y me acompaña Karen Wu en esta oportunidad. ¿Qué tal Karen? ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal amigos del Ibero? ¿Cómo están? Sin duda esa fecha nos ha dejado mucho por analizar y lo vamos a ver a continuación. La jornada 27 inició con el partido entre Melgar y Unón Comercio. El Buen Carrillo anotó el primero para los rojinegros, pero Alex Sinisterra igualó el encuentro. Finalmente, Roberto Malinga Jiménez marcó el 2-1 final a favor de los de Rioja. La Universidad San Martín goleó 4-0 al Alianza Atlético con goles de Joel Sánchez. Después, el delantero Santo Evera Riola marcó el segundo tanto para los de Santanita. El tercer gol estuvo a cargo de Cristian Cueva tras una gran jugada, combinada que derrotó a esta defensa de su llano. El cuarto gol lo hizo Roberto Silva Pro, quien aprovechó un centro lanzado desde el lado izquierdo para rematar al ras del piso. En un estadio con muy poco público, Universitario e Intigas igualaron 0-0 en un partido donde hubo goles anulados. Universitario también presentó un equipo alterno pensando en su partido en la Copa Sudamericana frente al Bajo de Brasil. La Universidad César Vallejo logró un importante triunfo de 1-0 con un gol de Roberto Demus sobre el Cobresol, que presentó un uniforme con polos y el número pintado con plumón. Esto forma parte de la informalidad que hay en el juego peruano. Y la César Vallejo sigue sumando puntos para alejarse de la baja. La jornada americana inició con un 3-0 de Sport Huancayo sobre Sport Boys. Los goles fueron marcados por Marcos Delgado, Carlos Pérez e Irving Ávila, para mantener firme en la cuarta casilla al equipo huancaino, que lucha por alcanzar la Copa Sudamericana y una Libertadores. León de Huánuco derrotó 2-0 a Alianza Lima, que presentó un equipo alterno con un doblete de Víctor Peña. El cuadro de León marcha firme en la tercera cartilla e intenta quitarle segundo lugar a Juan Aurich para disfrutar la final del campeonato. Esta es la segunda caída del cuadro aliancista, en el cual se fue expulsado Cristian Ramos y Héctor Cruz luego de una greca, dejando a ambos escuadros con 10 jugadores. El ciclón del norte arrolló 5-0 a Asensiano y Cusco en el partido desarrollado en el Elías Aguirre. Renzo Cheput abrió el marcador, después Egram Albuena puso el 2-0 en el segundo tiempo. El cuadro chiclayano siguió aumentando la ventaja y el tercero estuvo a cargo del delantero William Chiroque. El jugador Israel Zúñiga puso el cuarto, demostrando que todavía está en vigencia. El quinto gol del partido llegó a cargo del goleador del torneo descentralizado, Luis Tejada. El panameño sigue marcando goles y ya tiene 16. En el último partido de la jornada, el cuadro de Zúñiga derrotó 2-1 a Sporting Cristal, un doblete de Ryan Salazar, el primero de penal, que lo atajó en la izquierda y de remate anotó, y en el segundo definió de gran manera para poner 2-0 a los de Iquitos. El jugador Piero Alba descontó para el equipo de Cristal. Después de haber visto el resumen de goles, entérate cómo quedó su equipo en la tabla de posiciones. Alianza Lima es el puntero con 55 puntos, seguido de Juan Náurich con 52 unidades. Tercero es León de Huánuco con 45 puntos. La cuarta casilla lo ocupa Sport Huancayo con 44 unidades. La Universidad San Martín es quinto con 41 puntos. El sexto lugar es para Cienciano con 37 unidades. Intigas es séptimo también con 37 puntos. Pobresol está en el puesto 8 con 36 unidades. La novena casilla es de Unión Comercio con 34 puntos. Sporting Cristal es décimo también con 34 unidades. 33 puntos tiene Sport Boys y está en el puesto 11. La casilla 2 es ocupada por Universitario con 32 unidades. Le sigue Melgar con 31 puntos. La César Vallejo es decimocuarto con 30 unidades, mientras que CNI ocupa la decimoquinta casilla también con 27 puntos. Y el colero es Alianza Atlético también con 27 unidades. Bueno amigos, pudieron disfrutar de todos los goles que se marcaron en esta jornada. Lamentablemente la informalidad sigue presente en el fútbol peruano. Cobresol tuvo que afrontar su partido con polos y el número estuvo que ser pintado con plumón como ocurrió con Universitario hace una fecha. Un club crema que en esta oportunidad tuvo muy poco público en el Callao debido a los problemas que atravesaron. Bueno, esperemos que la gente vuelva a los estadios para que no se pierda la fiesta del fútbol. Y bueno, eso es todo por el momento. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como DiarioLibero y en Twitter como ArrobaDiarioLibero. Gracias. 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 Gracias.